La selección mexicana de baloncesto varonil mayor logró el triunfo en su estreno dentro del centro básquet 2014 en Tepic Nayarit dentro del auditorio de la gente al cual asistieron 7 mil personas con una victoria que pudo demostrar que el cuadro mexicano está para soñar con el título y uno de los tres boletos a Juegos Panamericanos de Toronto 2015 o a uno si queda entre los cuatro rumbo al preolímpico de Río de Janeiro 2016 Islas Vírgenes fue su enfrentamiento y triunfo 74 por 64 en un partido de inicio dubitativo para el equipo nacional por el nerviosismo y después tras la primera mitad se mostró sólido en la duela para vencer con este marcador arrancando de primera instancia con Gustavo Allón que tuvo doble doble al final Roman Martínez Francisco Cruz Pedro Perimesa y Héctor Hernández que sin embargo vieron sustituirse a sus personas a través de los movimientos que realizó Sergio Valdeolmillos con Marco Ramos con Paul Stoll con Adrián Zamora además de Gabriel Girón, Adam Parada y Jorge Gutiérrez quienes le dieron dolor de cabeza al cuadro nacional fueron Kevin Sheppard, Walter Hutch, Cuthbert Víctor, Aaron Brown y Philip Jones sin embargo el cuadro mexicano supo hacer las cosas después de la primera mitad para darle la alegría al público de Tepic Nayarit pero digamos que donde hemos estado bastante erráticos en la fluidez del juego de ataque en el juego de ataque tenemos que intentar jugar más fluido pero bueno se esperaba ya se esperaba porque falta que jugadores tengan mejor nivel y yo creo que el equipo reaccionó muy bien en el segundo cuarto y segunda mitad la verdad que el equipo ganó y eso es lo importante nada muy agradecido con la gente la gente siempre apoyando eso es bueno para el equipo para que hagan confianza y la verdad que se le agradece pues pienso que todos estamos un poco nerviosos al principio de esas cosas es natural y pero pues ellos son un equipo muy bueno también y son competitivos así que pues también también hay que darle crédito a ellos pienso que no debemos estar tranquilos porque como te digo todos los equipos son muy buenos y tenemos que estar preparados para ellos y pues hay que no más mirar el juego este otra vez y ver qué es lo que hicimos mal y pues mejorar de eso perdimos mucho la bola nosotros eso es lo que yo en mi opinión pienso y son cosas que no que no podemos hacer yo creo el equipo nacional descansará este fin de semana reponiéndose el próximo domingo enfrentando a Bahamas que cayó 88 por 72 ante la selección de Puerto Rico la selección de Puerto Rico